Diputación de Málaga y Asociación Española contra el Cáncer colaboran en un programa de rutas saludables que discurrirán por tramos de la senda litoral malagueña de distintos municipios, entre ellos Marbella. La idea es promover actividades vinculadas al ejercicio físico. Uno de los métodos demostrados y más eficaces para vencer el cáncer es prevenirlo, es combatirlo en sus inicios o hacer posible que ni llegue a padecer. Para ello, uno de los métodos más eficaces es el deporte. Es fomentar el deporte. Si a eso le unimos la pandemia que tenemos y el sedentarismo que eso está produciendo en muchas casas, en muchos hogares, se hace doblemente necesario la búsqueda de actividades deportivas suaves, tranquilas, pero que al mismo tiempo sean beneficiosas para la salud y, por ende, prevenir la padección del cáncer. Los propios voluntarios de la asociación en los municipios participantes se encargarán de coordinar los grupos y organizar los itinerarios de 5 kilómetros y hora y media de recorrido. Para participar en esta iniciativa es necesario llamar al teléfono gratuito de InfoCáncer, que es el 900 100 036, y el día de la ruta llevar calzado cómodo, botella de agua y protección solar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!